¡Increíble! ¡Increíble! ¡Encreíble! ¡Encreíble! ¡Juntos a Juan Marrila! ¡Más pacientes de sentimientos deportivos! En Alcala del Valle, en la cuarta edición Valle Hermoso, 5 de agosto Llevamos ¡Vamos, quítame lo por favor! ¡Fue increíble! ¡Estamos en el Cielo del Valle! ¡Marco Luna 10! ¡Marco Luna 10! ¡Pierre mínas y mirá lo que está cuando dice que lo llegó todo! ¡Bueno el hoy! ¿Fuán? El hoy sí! ¡Paco! Bajame un poquito la música ¡Teso! ¡Bajo! ¡Bajo el arco por favor! ¡La fuego marco! ¡Papo! ¡Clasificado! ¡Vortando en el Sal! ¡54! ¡Acompañado de esta entrada tan bonita! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a reconocerlo! ¡El barco Luna 10! Se da su paso a cruzar, 46, enhorabuena, ahí el fin, 54, venga Eloy, Juan, Marto, con el bajo el arco, vamos, finisher, final, 91, 55, 59, 69, 76, 38, 87, Alejandro, Juan, venido conmigo, venido conmigo, porfa, eh, 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 vamos, cada uno, conmigo, mágico, La papa con su gusto y la nación, yo que sé, alguna, la que tú creas, la más comprometida, la más fea, se van a preparar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos conなるほど! ¡Vamos! ¡Eh! El rey! ¡Este син Auchamá! ¡Este es el culo de la hija de cero! ¡Vamos, chumilla! ¡Eso! ¡A mano de llana! ¡Arriba! ¡Sesenta y una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es el culo de la hija de Cic! ¡En esa pura edición para el hermoso! ¡Y ahí la vemos, la primera cita es el rugby emotivo para ganarles! ¡Dani Ollens! ¡Enhorabuena! 14 ¡Papá! ¡Papá! Espérate, espérate, espérate 3.32 Oye, vos vamos a producirlo como si fuera de la tarde, ¿vale? Que mi amigo se emociona que quiere venir a vivir aquí cuando yo te diga, no me respeto ¡Ven, ven, ven! ¡Desde el Carta! ¡Alcalá del Valle Te Quiere! ¡Pepe Maldenado! ¡El Teco Güe! ¡Papá! ¿Ha visto? Pepe, me ha quedado delicia, miño Ahora falta el pelito, espérate ¡Miren! ¡Miren! ¡Aplausos! ¡Enhorabuena! 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 ¡Sí! ¡Por tal! Oye, ¿y es la primera vez que corre el Cachano? Pues no ha quedado mal, ¿no? 66 En el principio le vendrá pocos ¡Papá! ¡Cachano! ¡Está acostado! Es que dicen que no te conozco, ¿eh? ¡Papá! ¡Papá! ¿No te ha cortado la uña? ¡Papá! 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 ¡Venga, no te logramos! ¡Pepe, come! ¡Pepe, come! 52 Mira, Pepe ¡Pepe! A ver si viene pegando los bravos, Paco A ver si no lo ve ¡Aquí va! ¡Que sí, míralo! ¡Y no hay lugar de morir! ¡Está malir! ¿Ves que te lo mando, eh? Pepe, ponte Ponte tu, venga, corre ¡Pepe, come! ¡Y ahora tú! ¡Cabe, ahora tú! ¡Venga! ¡Venga, tres minutos de gloria! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Voy a un aplauso! ¡Que te vemos! ¡Pasadurido! ¡Vamos, se nos paga! ¡Vamos, mis tiempos, padres! ¡De Alcalá de El Valle! ¡No lo vemos, Pacero! ¡Voy a un! ¡Creo que Noelia Valle se ha ido! ¡72! ¡Si te tengo por aquí, no! ¡Bájame la mano! ¡75! ¡Vete, lo va muy tarde para la VL! ¡Ay, Capitario! ¡Yo sin tiempo! ¡Apagad los contados! ¡Que no os conozco! ¡Guapos de cara! ¡Fuérdate de aplauso! ¡Aquí es 38! 18, 88 74 ¡Ay, Anita! ¡Vámonos, vamos! Es que a Rihanna le hace ilusión, le hace ilusión. ¡Ah, que tienes que hacer una cosa! Que te va a poner una narcala. Digo que a Raffi se te pone la sonrisa esa tonta. Que falta gente, a ver, a ver, a ver. Esta carrera de hoy, esto, como lo he hecho todo el tiempo, he ido a pensar que es una persona. Ahora desde esta la dedico a Cristina Saborino. Ella me gana, ella me pega unos panizones, pero hoy no he podido correr. Noventa y dos. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 Loli, 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 Lolo. Con otra de coca del ajo. Loli, 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 Loli. ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos, gente! Y encima de Loli, 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 Loli. ¡Vamos, La Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos! Cuarenta... Cosa que no se ve como el barrio loija con el 1x y que la gente no vale los peores ¡Venga! ¡Venga! Venga, dime yo que tengo la aerografía y que hagan esa everybody No nos enteras ¡Venga! ¡Venga, otra vez! ¡Venga! ¡Venga, otra vez! ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muyo, 8 y 70! ¡Suscríbete! ¡Es la balanza! ¡Suscríbete! 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 ¡Muyo, Lía! ¡Ven para preguntar por ti! ¡Ven para tu cuara! ¡Noé! ¡Yo conseguí 50 de 1 cuando iba a ganar! ¡Lo he ganado! ¡No voy a decir contra mí que no costaba por ti! ¡Yo sí! ¡Aaron! ¡Permíteme que te haga una entrevista! ¡Pero antes, reconocimiento a tus pies de trompeo! ¡Ven a ese trompeo! ¡Vamos energía! ¡Muyo, Lía! ¡Cuarenta y cinco! ¡Sabes que la frontera es! ¡Bien! ¡Cincuenta y tres! ¡Chicos! ¡Chica! ¡Lo voy a poner aquí! ¡Noé! ¿Quién viene? ¡Lo recibimos! ¡Lo recibimos! ¡Y te pregunto! ¡Lo recibimos con este aplauso! ¡Con este ánimo! ¡Con ese entusiasmo! ¡Como la espectadora de Alcalá del Valle! ¡Estamos a hacer! ¡Así! ¡A la pato! ¡A la pato! ¡A la pato en 30! 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 ¡230! ¡¿Qué no?! ¡57! ¡Vamos! ¡Bajame un poquito! Aquí la tenemos, la ganadora de San Juan de Vizio Calle Hermoso, Noelia Valle, desde Jerez de la Frontera. Increíble lo que aprendemos siguiendo desde la radio social en Instagram. Como a través de la divulgación podemos aprender varias cosas, como inculcarlo en el mundo del deporte. Cuando visitabas la Real Cala del Valle imaginaba que iba a ser la ganadora, ¿no es? La verdad es que no, porque es la ganadora música, me va a dar cuenta. ¿Y Ana te la ha puesto de fin? Sí, la he preguntado conmigo, sí, ahí, eh. Hasta que ha esprintado y ha dicho, allá voy. ¡Tres, tres, 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 tres! Ya he perdido la punta, ya he perdido la punta. Hermana de nuestra Ana, la tía de Ulmeras. Buenas noches, ¿cuáles eran sus expectativas para esta temporada 2023? A la larga distancia. Sí, la última. La siguiente que tiene en mente, ¿cuál es? La próxima pregunta es... ¡Buena, por favor! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡No la voy a, no es! ¡Venga, se contened, vamos! 56 ¡A la espalda! ¡Vamos, señorita! ¡Ya lo voy a ir a la torre! ¡A la espalda! ¡A la espalda que tenemos! ¡Bájame la cosita! ¡96 ¡Venga, esta espalda! ¡Vamos, Sato! ¡Vamos! ¡96 ¡Venga, ya me puse bonita! ¡Pues es el romero! ¡A sucio, mamilla! ¡Curre, dice gran pelo! ¡Yo solo lo bloqueo! ¡Venga, levante! ¡Venga, mi fecha de la locura! ¡Venga, querida, querida! ¡Otra de los participantes! ¡Venga, cuáles son las plantas! ¡Vamos, vamos! ¡3! ¡Desde Ronda! ¡Ahí queda, coño, acompañada ella de esa entrada! ¡No, no, 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 chicos! ¡Si no me equivoco, los participantes me terminaron en el 50 y 1! ¡Increíble cuando pasaron por el coqueto de Caño Santo! ¡Me quedan con sus caras! ¡No, no, 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 chicos! ¡Si no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Maraca, tú quieres una trispita de chorizo! ¡No! 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 ¡Y ya, venga! 24, 25. Veinticuatro, veinticinco, como la mitad ya no es mío, no es mío, solo que tu mente no vale una mierda, tu novio se te controla más, me quedo mil cincuenta y ocho, y no voy a pedirte mi amor, imposible, cosa que jamás no quiero, y no voy a pedirte mi amor, 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 no voy a pedirte mi Llegado de Sevilla, veinte euros que la ha quedado para la pista, lo vea, tiene el turno en el marco. Sesenta y dos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Paco, un poco de la música. Es que yo tenía un asfino claro, para que no me conozcan. Bueno, frente, frente, frente. Setenta y ocho. Paco, es que yo tenía un asfino porque la mía esrambra que está br ... ¡Estí mismo, a ellos! ¡De Bataiała, de Bata JavaScript! ¡Va a saltar el dedo! Esperalo, esperalo, esperalo. 216 231 9 212 162 60 60 70 Espérate Paco 119 Ay Paco corre, no meLabra me tengo más ilusión Que te quiero en Tana Que hacen los cursos con In angelicii 35 72 Voy a la que es lo que vamos a hacer Paco Ah, los niños Espérate, espérate, espérate Ay ¡Vamos ahí! ¡Papo, dame una teneta! ¡Venga! ¡Aprende! ¡Vamos ahí, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos a la teneta! ¡Por favor! ¡Este teillo es papi, que hay poquitos! Que si yo hubiera traído un armamento, no se queda ninguno de los que dijo sin ninguna, pero... ¡Es que la tienda! ¡Aprende! ¡Ahora sí, chapea! ¡Sigura a los que le dejaron de la caja! ¡Ya no vayan! ¡Porque hay que partidarme a esto de la caja! ¡Vamos alzame! ¡Vamos alzame! ¡Un! ¡Vamos alzame! ¡Un! ¡Sigue! ¡Nos con te toques! ¡Una! ¡Mate te vas! ¡Oh! ¡Y si es! ¡Vamos a ir! ¡Y si, chicos, iremos a estar montada! ¡Aprende! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Papá, papa, papá El nuevo llegó del tiempo Más patria, porfa, 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 venga, como si no hubiéramos visto ninguno. Venga, gracias. Más patria, porfa, 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 porfa. ¡Más patria, porfa, porfa, porfa!